El día de hoy quiero que os sirves a esta chica, tendríamos una cita romántica Después de muchas semanas hablando por internet Lo que ya no sabes es que la colocaré a prueba diciéndole que soy un vendedor de dulces Para ver su ración Si quieres conocer esta historia y todo lo que sucedió Mírate el video hasta el final Gente, hoy voy a colocar a prueba a esta chica Ustedes saben que en el último video donde dije que era vendedor de dulces Pues la chica racionó de una manera inesperada para mí Me ayudó a vender dulces El día de hoy voy a colocar a prueba a otra chica Le voy a decir que vendo dulces aquí en el parque Y que pues acá en esta carterita guardó el dinero Así que si ustedes quieren ver la ración de ella No se despeden de este video y vamos a ver qué pasó Bueno, allá viene mi gente Ella no sabe lo que le espera Hola Hola ¿Cómo estás hermosa? ¿Cómo te va? Bien, pero no me saluda, ven acá Pero ven acá, o sea ¿Qué pasó? Yo estoy esperando a alguien Ajá, soy yo, Eric ¿Tú eres Eric? Ajá ¿Tú? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, nada, no pasa nada ¿Hm? No pasa nada Ven acá, tengo como un calor ¿Por qué no nos tomamos algo? No sé Sí, pero ese ¿Ese es tu carro? ¿Cuál es que está allá? Ajá Pero ven acá, ven que te voy a decir algo O sea, tú ves que tengo esto aquí en la mano, ¿verdad? Ay, pero ahorita me tu iPhone para tomarme una foto Bueno, pero ahorita, ahorita O sea, como puedes ver la pantalla está apagada, ¿sí ves? Está apagada Pero o sea Amor, tú sabes que yo te dije acá Que pues tuviéramos nuestra primera cita romántica Para conocernos, para hablar y todo el cuento, ¿verdad? Ajá Y tú acediste Ajá Yo sé que de pronto te estarás preguntando en estos momentos Sí, pero tú qué haces con Yo te hago con estos dulces en la mano, ¿verdad? Y con este bolsito O sea, amor Yo te voy a decir a lo que realmente me dedico Tenlos ahí ¿Cómo así? Amor, lo que pasa es que O sea, yo no soy lo que te dije Que era por chat O sea, yo en sí me dedico a esto A vender dulces acá en el parque Y pues acá guardo la planta ¿Me mentiste? Ajá, normal O sea, no seas vergüenza No, o sea, yo Ven acá, espérate No hay problema con que tengamos nuestra cita romántica Obvio que sí hay problema ¿Por qué? ¿Cómo vas a salir un congelador de dulces Y tú en Facebook me mostraste que tenías camioneta, carro y todo y moto, entonces? Ajá, pero normal ¿Normal qué? ¿Por qué me mientes? Porque te quería colocar a prueba para ver si ¿A prueba qué? Eso no se hace ¿Por qué? ¿Cómo me vas a salir con que venden esta porquería? Va, compramos un amiguito ¿Qué? Oye, pero ¿qué te pasa, nena? ¿Por qué haces eso? Y se ríe tras de todo ¿Por qué haces eso? Ey, bro, ayúdame ahí, porfa Ey, nena, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Esta pelar qué le pasa? ¿Por qué lo patea? ¿Qué es el trabajo de él? ¿Tú por qué vas a hacer eso, oye? ¿Por qué? ¿Qué? Hace su trabajo No se ríe tras de todo el gato ¿Cómo? No me ves este porte que yo tengo O sea, no me ves, no me ves ¿Cómo me vas a salir que yo voy a salir contigo? ¿Tú no te estás viendo? Pero, o sea, amor Pero nada, pero nada No te ves No te ves Mal, o sea, hay problema con que es un vendedor de dulces y salga contigo Ay, mano, a mí me da vergüenza Ey, mano, a mí me da vergüenza Ey, no Bro, esa me vas a comprar siempre uno No, pero ya le están arrastrado, pero dale, yo te compro una Son a 200 pesos Ay, hijo de Dios mío, eso me da vergüenza Pero ven acá, ¿por qué? Entonces, ¿te ocurre que yo voy a estar así contigo? No me ves, no me estás viendo Pues yo no le veo problema que yo sea un vendedor de dulces Uy, no, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿por qué me mentiste? Es justo que me lo hagas, no es justo A mí me da vergüenza No, toma, gracias Gracias, gracias, bro Bien sabía, loco Cállate, sabrón, qué dicho No, pero ven acá, ¿sabes qué? ¿No quieres tener la cita conmigo? No, ¿cómo se te ocurre? Yo pensé que estuviera en un camioneta bien vestido Mira cómo estás vestido ¿Dónde está el carro? Estoy vestido normal ¿Entonces qué es lo que tanto presume en las redes sociales? Pues normal, ¿no? ¿Normal qué? Qué vergüenza O sea, que te vas entonces ¿Por qué me mientes? Pues te dije, te quise colocar a prueba, o sea, te... Normal Normal nada, eso me da O sea, no puedo ser vendedor de dulce ahora Obvio Si tú me piensas que tienes una camioneta Un carro que lo digas Hay un restaurante y eso Me entra la gente así toda De plata, pero contigo Me da vergüenza Pues sabes algo Te voy a decir la verdad Dímela ¿Por qué me tienes un restaurante? En realidad En realidad Yo no soy ningún vendedor de dulce Para que lo sepa Y pienso que tampoco es un trabajo O sea, el trabajo no es deshonra ¿Se me entiende? Entonces pienso que si así fuera vendedor de dulce No tendrías por qué actuar de esa manera Y yo no soy vendedor de dulce Y efectivamente el carro que está parqueado Vaya el negro Ese es mi carro Pero sabes ¿Sabes algo? No, no, no Cálmate Y él es un amigo Que me está ayudando a grabar el video Bro, ayúdame acá porfa Y sabes Ya Hoy me di cuenta Que clase de mujer eres Pero espérate No, tranquila Regálame un dulce Ven No, no, no O sea Pero no te vayas así Esa Yo no me alteré O sea, no te vayas a ir Yo no me alteré Sí, te alteraste Sí, amor Yo me alteré Sí Pero o sea Si ven Podemos estar No querías salir conmigo O sea, sí Pero o sea Yo no me imaginaba Que tú me ibas a salir con esto Con estas cual Con lo que me saliste Por eso por lo menos Podemos intentar las cosas de nuevo Ah Porque eres así Por eso Pero no te preocupes O sea Disculpa No, solo me dejé ir del momento Y este sol Que me tiene con calor Pero podemos intentar las cosas de nuevo ¿Estás segura? Sí, mi amor ¿Por qué no? Porque o sea Me decepcionaste Sí, mentira ¿Por qué te voy a decepcionar? Por cómo te comportaste O sea ¿Cómo me vas a salir Que no vas a salir Con un vendedor de dulce? Sí, qué tal Pero eso por lo que queremos las cosas de nuevo No, 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 no ¿Por qué no? Sí, vamos Dejamos para el carro Si la conoce Me humillaste Que porque ahora un vendedor Que como estaba vestido Que no sé Pero eso por lo que ya Eso lo podemos remirar Vamos para el carro, Abel Sí, no Vamos para el carro Ya, mírame, 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 mírame Vamos para el carro, amor Vamos Vamos para el carro, amor Vamos Vamos para el carro Vamos Vamos No, no, ya Vamos Ciertamos el tiempo Ciertamos el carro Ciertamos el carro Ciertamos el carro